Alebrijes de Oaxaca encarará la jornada 6 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Su casa como local será el estadio universitario de la UAP debido a la construcción de su nuevo estadio. Los oaxaqueños buscarán obtener los tres puntos y con ello sumar nueve unidades que los colocarían en el sexto lugar de la tabla general. Cabe destacar que la última vez que Alebrijes consiguió una victoria lo hizo en el universitario ante Lobos UAP, por ello la estadística juega en este momento a favor de los de naranja. El rival será Atlante, los potros vienen de ganar en casa el Atlético San Luis por 1-0 y se encuentran en el lugar 7 de la tabla general con 7 unidades. Los de hierro solo han anotado 3 goles en lo que va del torneo y los dirigidos por Flavio Davino han anotado 5. El partido se realizará mañana en punto de las 5 de la tarde en el estadio universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para MBM Deportes, Jair Toledo.